Lo primero que vamos a ver es el póster. ¿Y el tiempo está bien puesto en el póster? Sí. ¿Sí? Noelia, María, ¿está bien puesto el tiempo en el póster? ¿El qué? El tiempo, si yo os pregunto que si está bien puesto. Por eso no quiero que os pongáis ahí, aquí. Donde no veáis, no estáis. Esto es una cosa que no voy a repetirla. Para todos los grupos, todas las personas, quiero que oigáis todo esto, porque luego me venís. Ah, es que yo no sé. En las tres clases teóricas lo hemos explicado. Cómo se hace cada una de las cosas. Y luego viene la gente. Pero el otro juego sí tiene un peso importante. Entonces, ir cogiendo las ideas que vamos dando. Luego nos enteráis. Estáis allí porque os trae sin cuidado. Pero yo voy a evaluar que a mí sí me trae con cuidado. Ahora, entonces, os voy a decir varias cosas para que las tengáis en cuenta. Primero, que estáis escuchando las explicaciones que damos de esto. Y lo segundo, ¿veis ahí un ordenador y aquí una cámara? ¿Alguien vio ayer Ferdei? No. Bueno, pues salió uno. Un alumno de hace años aquí de la facultad. Uno de los gemelos. ¿Otra vez? No, no, uno de los gemelos. Sí. Uno de los gemelos. Uno de los gemelos que teníamos aquí. Que intentó, no sé yo si era matarme o no sé, con un frisbee a una velocidad tremenda, un frisbee de un kilo. Y yo estaba sentado en mi ordenador, pero era en el otro pabellón. La cuestión es, la cámara, hoy me la han tirado dos veces, el este. Que no es que, uy, es que el balón se ha ido. No. Que lo protejáis como vuestra vida. O sea, aquí, pensarlo. Los que están encargados de exponer, esto es santo. Si tienen que decirle a los otros, os vais a aquella esquina, os vais. Que lo organizáis de otra forma, lo organizáis. Pero que no se ocurra, uy, es que lo han dado, pues estamos con pelotas, lo han dado. Que ya lo sé. Pero que es que penséis eso, ¿de acuerdo? Vale. Pues atentos a las correcciones. Lo primero, en las indicaciones que decía. Decía una cosa en la rúbrica que teníamos, decía cosas muy básicas, como cuatro gráficos. Pero, ¿cómo ponemos cuatro? Es que si no tienen... Uno detrás de otro. Ya, ya, pero me refiero a que nosotros lo pensábamos, que no yo por no quedase más. Pero es que el juego es muy sencillo, ¿cómo va a poner cuatro gráficos? Cuatro gráficos. Pero, ¿y aquí? Hay veces que... Idearlo. Aunque sea de lo que sea. Apelo a vuestra creatividad. ¿Situación individual, situación de alguna fase del juego? Claro. Pensadlo. Y luego, ellos han hecho, por ejemplo, bien las flechas, que salen automáticamente. Hay gente que las ha hecho a mano y luego las flechas las hacen así a mano. Eso ya lo hemos explicado cómo se hacen. Entonces, quiero que lo tengáis en cuenta. Objetivo. No me pongáis objetivo principal del portador tal y cual. Si no directamente, bueno, si no directamente ponéis, por ejemplo, objetivo principal, dos puntos. Y explicáis y ponéis directamente empezando por infinitivo. Siempre empezáis los verbos por infinitivo. Los objetivos por infinitivo. Los objetivos motores. No me repites. Los objetivos motores de esta tarea tratan... No. Eso no es. Es directamente fortalecer tal y tal. ¿Vale? Siempre se empieza con un infinitivo. Entonces, eso estaría mal. Y la meta de este juego no es la meta, sino el objetivo de meta es conseguir. Empieza siempre con un verbo en infinitivo. En eso se definen los objetivos. En que es una frase que empieza con un verbo. ¿Vale? Aquí esto está bien. Que hayáis puesto las justificaciones de las diferentes calificaciones que habéis puesto. Cuantas más pongáis mejor. Y como hay posibilidades de poner dos hojas en el póster, por favor, poned dos si es necesario. También le podéis poner el logo que habíamos puesto de la asignatura. Igualmente, si hay alguien aquí que está pillando a los demás, que no lo sé, siempre utilizar cuadraditos y otro color. Cuadraditos para las otras personas y eso. ¿De acuerdo? Pues venga. ¿El calificador de la edad, por ejemplo? Sí, eso. Falta también cosas como la calificación de la edad y así alguna cosa que es un poquillo más importante. Y otra cosa. Cuando el nombre... Esto está para que pongáis el nombre y los apellidos. Está claro que este lo hizo solamente Daniel Romero, que no lo hizo ninguno más. Alejandro. Este es el del grupo, sí. Ya, pero este es el del grupo, pero aquí nada más que pone que lo hizo Daniel Romero. Desde luego, Alejandro no, que todavía no lo ha entregado. Pero vaya, que si está en el del grupo, he puesto todo muy supervisado y todo eso. Ya, 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 lo sé. Pero os digo que para que pongáis el nombre de los tres. Y aquí uno en inglés y otro en español. Pero de todas formas, lo que quiero deciros. Que eso, que tenéis que entregarlo todo y que pongáis ahí los nombres. Que no volváis luego a poner aquí el nombre del juego. ¿Vale? Ni dibujitos. ¿Vale? Ni dibujitos que no vienen a cuento. ¿De acuerdo? Pues ya, venga, empezad. Bueno, a ver, lo vamos a poner de pie por todos. Lo vemos aquí. Estamos dando la vida. A ver, si me atendéis por ahí. Ahora por aquí, el pie va por ahí. Bueno, el gol que vamos a jugar ahora. Es muy sencillo. Otro, corto. Se llama la gol, ¿vale? No, mucho. Hemos contado 24. Vamos a dividir la clase de los dos, ¿vale? Le vamos a jugar el campo de los hermanos, que es el de... Y vamos a dividir el campo en dos grupos de los hermanos. Os cuento. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes tirando? Cada ronda, que juega ronda, cada grupo... Tienes que teníamos cuidado. ...portador de la bomba. Portador de la bomba, tirando. Y este, su misión es pasarle la bomba a otro. La bomba dura en 30 segundos. No vale girar, solo vale dar con la vuelta, ¿ok? Y bueno, si vos ya estaremos vigilando y nunca he echado o explotado alguna bomba, pues se explota. Bueno, total, la ronda de 30 segundos. Cuando termine una ronda de 30 segundos, el que tiene la bomba explota y el vinado es simple, ¿vale? Como lo que he dicho, somos muchos, vamos a dividir la clase en dos, en doce. Así que en cada grupo, los seis que salgan, que sobrevivan, se reúnen una final y ya los seis contra dos, otros seis, ya veremos a ver quién hagan. Es decir, de los doce y doce, seis se clasifican de aquí, seis se clasifican de allí y se enfrentan luego aquí, seis contra seis, los que pierdan allí, los seis contra seis, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Pues vamos a empezar. Voy a decir el número, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Cinco, uno, seis, dos, uno! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡La cara por aquí! ¡Expectamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡F настоящias! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pues ma chip! ¡Vale! ¡No ha chato! He echado la batería entera. Gracias. Los dos en el último tiene que mantenerlo, ¿eh? Los dos en el último tiene que mantenerlo, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Dato! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Linco! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Los! ¡Los! ¡Eso no me ha gustado! ¡Eso no me ha gustado ni un pelo! ¡Vamos! ¡Alegan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegan! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Ultima ronda! ¡Ultima ronda! ¡Vamos! 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 ¡Ultima ronda! ¡Vamos! ¡Los 6 pies ya hemos llegado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Trem 2, 1! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale,uję a todos! Los perdedores Los perdedores Aquí Venga, por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos, María, que puede! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!